Intenso será este verano para los granmenses en una de las porciones más calurosas de la isla. Calor que se reparte entre la alegría, refrescar en ríos y playas y las actividades que iniciaron este primero de julio. El Complejo Recreativo, Cultural y Comercial Vegas del Río Bayamo fue la sede de las actividades de apertura que contaron con la presencia de Yanaysi Caponápoles, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en Granma y Yanaysi Terri Gutiérrez, gobernadora. Otros directivos del territorio acompañaron a artistas, bailarines, magos y músicos que cantaron a Cuba y al amor que trae la etapa estival. Baile y diversión, payasos y espectáculos circenses, excursiones y rutas, campamentos de verano, conciertos, exposiciones de artes plásticas, peñas culturales, expoferia de libros, acciones de cine y teatro y mucho más prometen ser atracciones interesantes para este periodo. Se potenciarán además escenarios fundamentales como la comunidad y el entorno virtual, generando espacios de recreación vinculados a la cultura, el deporte y la educación. Desde Granma, Celia María Reyes Casate para el Canal Cubano de Noticias.